Hola, niñas y niños. Les deseo buenos e inodoros días. Soy su servicio sanitario, inodoro, excusado o como quieran llamarme. Como ustedes saben, me encargo del manejo de la caca y la orina. Y hoy quisiera pedirles un favor. No lancen papeles, toallas, pañales o juguetes a mi taza. Porque esas cosas me atoran y me hacen sentir mal. Y por favor, pidan a sus papás que no tiren medicamentos, arena de gato, pintura y otros químicos al sanitario. Porque me afectan a mí y a mi amigo Don Tanque Séptico. ¿No es así? Así es, esos químicos hacen que no pueda hacer bien mi trabajo. Y cuando Don Tanque y yo no funcionamos bien, podemos ocasionar problemas en casa. Como inundaciones, malos olores, plagas de bichos o enfermedades. Por eso, Don Tanque y yo necesitamos su ayuda. Así podremos hacer de su casa un lugar seguro y limpio. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!